De la manera que tú lo quieras ver, los huelebichos inmaduros que quieran decir que yo lo que estoy incitando a la gente es que así no es, a que sepan, así no es, es que tiene que haber un mensaje diferente, porque los mensajes que se están invirtiendo millones de dólares no funcionan, la vuelta sigue igual, la gente se sigue matando, sigue pasando todo lo mismo. Si te quieres matar, el único que vas a perder eres tú, porque mira esto, todos vamos a seguir estudiando, todos vamos a cumplir nuestros sueños, menos tú, la gatita tuya puede que pasen, si te quieres mucho, pasan tres meses, pero eso es un amor fuera de este mundo, fuera de este planeta, así que piensa en tu gato, que la primera que se va a ubicar va a ser tu gata, pero tu papá y tu mamá no, porque tu gata se puede buscar otro gato, tu papá y tu mamá nunca se van a poder buscar otro hijo, así que piensa bien, pendeja o pendejo que eso te está pasando por la mente. Sí, porque es verdad, el que quiera a su mamá y a su papá y no te puedes matar, cabrón, ¿cómo vas a hacer eso? Pendeja o pendejo que quieras hacer eso, si tú quieres a tu mamá y a tu papá, esa no es, porque ellos van a ser infelices de por vida, la moraleja de la vuelta es que no importa el problema que tengas, cabrón, después que estés vivo, vive otro día para enfrentar tu problema, y ser vivo, hay de 24, hay mínimo dos horas para sonreír en el día, no importa el problema que tengas, es lo que te digo, así que métele, y ya te dije, para todas las otras cosas existe Mastercard, si no tienes la Mastercard, pues, subí al edificio más alto,